Por un caminito chiquito va bajando una yeguita mansa con su dueño Federico que va en busca de una esperanza Él va siguiendo una estrella que lo llevará hasta un rey Un rey que está en un pesebre entre una mula y un buey La estrellita por fin se detiene más intensa y brillante su luz Federico se arrodilla ante el niñito Jesús Jesús yo no tengo oro, no tengo incienso ni mirra Te traigo tamal asado en el horno de abuelita Unas tortillas palmeadas con las manos de mi mamá Dulce de tapa salido del trapiche de mi tata Unas naranjitas dulces apiadas por mi hermanita Y unos elóticos tiernos que cogí de la milpita Solo te pido Jesús que bendigas esta tierra Que nos dé sabiduría para amarla y protegerla Federico se va en su yeguita Con el alma llena de quietud Te encontró la esperanza buscada En los ojos del niño Jesús Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!